Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo al límite que consiste en realizar 30 acrobacias aéreas seguidas sin tocar el suelo. Podemos realizar acrobacias aéreas mientras estamos en el aire dejando apretado el botón cuadrado y moviendo el stick izquierdo en cualquier dirección. Sabremos que estamos haciendo acrobacias porque nos va a salir un contador de experiencia como el que estáis viendo ahora mismo a la derecha. Ya lo veis, volteta frontal, frontal doble, uno de experiencia, dos de experiencia, etc. Y de hecho para este trofeo no hace ni falta mover el stick izquierdo, simplemente mientras estemos en el aire como ahora, a una obviamente altura considerable, pues tenemos que dejar pulsado el botón cuadrado. Digo una altura considerable porque si empezamos a hacer una acrobacia y estamos muy cerca del suelo nos vamos a estrellar, básicamente. Entonces ya veis que es lo que estoy haciendo todo el rato, me deslizo por la ciudad con las telarañas, cuando pillo una altura considerable dejo apretado el botón cuadrado para hacer la acrobacia y cuando ya estoy a punto de tocar el suelo vuelvo a pulsar el botón R2 para volver a deslizarme con la telaraña. Básicamente pues tendremos que hacer 30 seguidas sin tocar el suelo hasta que salte el trofeo y ya veréis que ahora en breve me salta, o sea que es tan fácil como esto. Es deslizarse por la ciudad con las telarañas y dejar apretado el botón cuadrado, nada más. Luego si os aburrís pues sí que podéis ir moviendo el stick izquierdo para hacer alguna acrobacia que no sean solamente las volteretas. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!